Música Hola, hola, hola amigos, hola Trumillo Este es el circo de los hermanos Se llegó, llegó, iniciamos semana Iniciamos semana Con esta super promoción Lunes y miércoles Todos para Como niños Sí, todos para como niños El boleto de adulto que cuesta como niño Invitamos a todo el público Recuerden, estamos en la esplanada del Coliseo En el Chibú Frente al banco De la Nación Funciones diarias, entradas recontra populares El primer circo grupiano El circo de los hermanos Los esperamos Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!